Tarde de abril, voy caminando, pensando en ti, pensando en ti Y me lleno de felicidad, de alegría y una inmensa paz Por saber que yo soy tuyo, y me lleno de felicidad, de alegría y una inmensa paz Por saber que yo soy tuyo, y aunque caiga una y otra vez Tú me levantas una y otra vez, tu amor es inmenso, más inmenso que los mares Y aunque caiga una y otra vez, tú me levantas una y otra vez Tu amor es inmenso, más inmenso que los mares Y aunque caiga una y otra vez, tu amor es inmenso, más inmenso que los mares